Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage Oliven Garage ¿Por dónde estamos? 9 de julio Bueno gente, ¿estamos? En plena 9 de julio Con el 33 Haciendo cagada como corresponde, ¿no? Ahora tenemos al piloto, señor Hernán La pregunta es la siguiente ¿Este vehículo habrá circulado por estas calles? Seguramente ¿Vos decís? Sí, por 100 años casi ¿No se calcula alguna vez? ¿Habrá venido por acá? Uy, la policía Policía, no, 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 no ¿Está el teatro Colón? ¿Está el teatro Colón ahí, yo? Mirá Venimos por las Lugones Acá tenemos el parque Con el carril lento, tranquilo Sin romper nada Todo lo del capital Mirándonos como si fuésemos unos malditos extraterrestres Bueno, acá va llegando la gente Y acá tenemos unas unidades 32 Tuqui Forá 32 Forá Nuestro querido y amado 33 Y este Rat Que es un Chevrolet con motor 350 debe ser Una deuda con la sociedad más tarde Hoy toca vehículo nuevo Este auto no es nuestro Pero hay algunas cositas Que nos va a servir para nuestro proyecto De Hot Rod que estamos encarando actualmente Ahora estamos armando otro vehículo Tomando de base un chasis de Ford 32 Que sería el más popular en el mundo de los Hot Rod tradicionales Sin dar mucho más vueltas Les voy a mostrar el vehículo al cual le vamos a estar metiendo mano en este video Este muerto que ven acá Es un Ford 32 Sedán Seis ventanas Un auto bastante completo Y original Acá tenemos el corazón del mismo Que es un V8 No recuerdo si 75 caballos Es único año el motor del 32 Tiene como ven Los agujeros de la bujía grande El buche El pozo Donde va la bujía también es mayor Al del resto de los flagheads El múltiple de admisión No tiene el original Las patas de motor También son distintas Fíjense que va agarrado adelante No a los costados Como el resto de los flagheads Algunas de las diferencias La máscara ya El dueño se la sacó Le sacó la máscara El barral de faros Los faros Lamentablemente Le cortaron parte de la instalación Que como ven Es la original Fíjense que son cables de tela Eso habla mucho del estado En que se mantuvo Este vehículo Todo el ramal Con los cables de tela Y en condiciones La verdad Muy óptimas Acá tenemos El flexible De la línea de combustible Este obviamente Si está muerto Pero bueno Es como venía original Tenemos este forro De cuerina Pero abajo Tapizado de fábrica El tapizado original De pana Del vehículo Muy lindo Pero bueno Como les dije Recién Esto va a ser un donante El dueño Necesita Necesita parte De sus piezas Para otro proyecto Y bueno A nosotros Nos sirven Algunas cosas Que él no va a usar Para nuestro proyecto Lo que voy a hacer Es ordenar un poco Tratar de Pasarlo un trapito Limpiarlo Un poquito Para que sea Un poco más Cómodo Trabajar en él En este capítulo De reviviendo Cosas que no tienen sentido Ser revividas Estamos sacándole La funda A una butaca De fort 32 Que tiene su tapizado Original Esto es arqueología pura Exactamente Estamos hablando De un tapizado De más de Noventa y tantos años Después de mucho trabajo Por fin Terminamos con el interior Sacamos la basura Sacamos toda la tierra Descubrimos el tapizado Original En los lugares Que estaba Ahora le voy a mostrar Cómo se vería Un Ford 32 Sedán Por el interior Abrimos la puerta Ahí está Tapizado Original Esto tal vez Lo limpiamos un poco Simplemente para No estar rodeado De tanta tierra Este es el lado Del conductor El asiento delantero Teniendo en cuenta Que es de 1932 Es una locura Cómo se conservó Los pisos también Están impecables Se emprolijo Un poquito Ahora sí Manos a la obra Podemos arrancar Con la parte Mecánica Logramos destrabar La caja Estaba agarrada El cuadruple Luego de destrabar La caja Hicimos girar el motor Todo este conjunto Estaba trabado Por la caja Únicamente Esta bomba Estaba agarrada La pudimos destrabar Ahora gira Ahora gira Así que Más que nada Como para que gire Todo el conjunto Exactamente Lo más probable Que sea una canilla Eso Así que tranqui Y ahora estamos Tratando de que El carburador acelere Cosa de tirarle Nafta directo Y poder Manejar el acelerador Hola Señor Damián O sea no estrené La tapicería original Yo no quería sentar acá Voy a poner Mi trasero En la tapicería original Fabricada en 1932 Es lo que se Che son cómodos De serio Sí viste Es cómodo Falta Darle chispa No tenemos chispa Y el burro Está muerto Así que Próximo paso Ver esos dos puntitos Al día siguiente Mirá Miren esto Esto es un evento único Ver una batería nueva En vintage Con tu motor Revivimos La última versión Del flagged Y en este Estamos reviviendo La primera versión Del flagged Estoy aprendiendo Toda la evolución Del que niegue Con estos motores Así es Este aparato raro Que ven Es el distribuidor Ahora tiene chispa Limpiamos los contactos Quedó andando Como corresponde La verdad que yo Impersorprendido Porque tenemos Las válvulas Funcionales Sí Una chispa Increíble Lo último que hicimos Todo el sulfato Todo lo que se genera Por la humedad Que es un talco Blanco Cusco Ya es ajustar Poner los cables A la bujía Tener un chorronasta Y ver qué pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno Estamos de vuelta Perdí Un día Cambiando estos Porque Ahora les explico bien Y Como estamos en otro día Como este O sea hiciste así Y aparecí yo Claro Este video Cuestión qué Llantas de forada La forada nuestra La roster Se la dimos prestada Al 32 Ahora Tuve que cambiar Esta campana Que es campana y masa Y lo mismo Del lado trasero Del conductor Porque Como tenía las ruedas flojas Se ve que Se resintieron los espárragos Y cuando los fui a sacar Se cortaron Todos los espárragos Fíjense que están Con el espárrago adentro Ahora Estamos con el tema Del radiador Y llenar A ver si pierde el radiador Y darle marcha Para que empiece a circular Con las bombas Y ver si hay un poquito De aceite Si hay un poquito De óxido Claro Ir a lo importante Dejar que haga Uno Dos O tres ciclos De calor Y ver Si mezcla el agua Con el aceite Si está rajado abajo Ya con eso Estamos contentos Después las bombas de agua Seguramente vayan a perder Las mangueras que vamos a poner Seguramente vayan a perder un poco O sea Yo le tengo bastante fe Y la modificación No sé si la mostré ya Utilice la parte inferior Le conecté Un cable de bujía Directo al carbón Que es donde agarra el rotor Y hice toda la instalación correspondiente Y ahora tenemos Bobina externa De 12 voltios Porque el otro era de De 12 voltios Si Y estaba reventada ya Manos a la obra Ya lo tenemos Lavado Con el radiador colocado Que nos olvidamos De lavar el radiador Sacamos la batería Esto es Epoxy acero Le pusimos Porque tenía un agujerito En la tapa Esta tapa Es plana O sea que lo único Que circula por acá Es agua Así que le pusimos eso Debería solucionar el problema No debería molestar más Obviamente lo tenemos Que fijar un poco Y Tenemos La batería Colocada En su cajón Pusimos la masa A un tornillo de la caja Y El positivo del arranque Y El positivo de bobina Lo tiramos para atrás Como pueden escuchar Tenemos En marcha El flathead Con su radiador Que ya lo vieron La bobina Ubicada ahí De forma muy segura Bueno el radiador Obviamente pierde bastante De hecho Acá Pierde por la manguera Pero el panel en sí Esto de esta pérdida Lateral Está bueno Está bien Sí Es una etapa Que pude Que pude por acá Pero es más De la unión Testa Si Es una etapa Cualquier Vamos a ver Vamos a ver Que hace Moviendo Las huesas Arrítesis Testa 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 Atre Gracias por ver el video.